Bienvenidos al podcast favorito de todos aquellos que participan en el delirios de elocuencia Hola buenas noches mi nombre código es A No te adelantes todavía Este bueno bienvenidos a este su podcast delirios de elocuencia ¿Por qué delirios de elocuencia? Porque todavía pensamos que podamos ser elocuentes Pues bueno ya se nos adelantó ahora me ganaron Yo siempre soy el que me adelanto pero esta vez no Este hoy tenemos a un nuevo invitado que es A y los acompaña también K Pues bueno Cualquier parecido con Death Note es mera coincidencia Si si cualquier parecido es pura coincidencia Pues bueno el día de hoy vamos a hablar un tema un poco O digámoslo escabroso pero si peliagudo Hace un par de semanas un Activision hizo en su cuenta de Twitter No un Activision, Activision Cambio todo su layout de su cuenta de Twitter para hacerse parecer a un noticiero respetable Y empezó pues a transmitir Twitter sobre un ataque terrorista en Singapur Si y esto llamó mucho la atención a los de ese estado de Singapur Porque estaban diciendo de que a ver si nos están atacando si está pasando algo Lo mismo que pasó en el 58 con lo de las guerras de los dos mundos Que fue así como que vamos a hacer chance y pega para ver si levantamos el rating Y todo el mundo se empezó a friquear así de que no no manches nos están atacando y otra vez y los atentados Pues tal cual como dices En 1958 una radiodifusora transmitió en horario nacional un ataque ficticio extraterrestre a los Estados Unidos La única diferencia es que en ese momento era una estación de radio reconocida y todo Uno no sabía que era ficticio sino hasta el final de la transmisión donde dijeron Y esto fue bla 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 Si pero en el momento pues si todo el mundo si hubo un gran descontrol De hecho si hubo muchísimo pánico en las calles por ese Ahora si por esa radiotransmisión Y ahora con las redes sociales tan avanzadas que tenemos Pues ahora si pasó No tan manchado como en esa época Pero si mucha gente si era de empezar a tuitear de Oigan están bien no están viendo un ataque No están viendo helicópteros de bombardeo Y se alteraron muchas cosas Pero a ver a Tú dime ¿Tú crees que haya sido malo o bueno que hayan hecho esto? Hicieron el mismo efecto que en ese momento O sea vamos a hacer dios Los disculparon pero si fue de Que difusión llega a tener Pero pues llegó un punto donde Creo que si se les salió de las manos Mira desde mi punto de vista Yo puedo decirte algo Se me hace realmente los de Activision Que sacaron una muy buena campaña publicitaria Pero tal cual como dije desde un principio Es un tema un poco delicado Más por el hecho de que estamos en este momento Pues con los atentados que hubo hace Menos de una semana en Francia O todos los que ha habido en Estados Unidos O todos los que ha habido en Líbano Los que ha En todo el mundo Sí no pues es Pero los atentados de Francia Ahora sí que Mira ahora sí que no No es controversia o algo así Pero simplemente a los franceses Les devolvieron lo que han hecho en Siria No sé si les están devolviendo lo que están haciendo en Siria Pero entre otras múltiples cosas Pues qué es lo que está pasando ahorita en Siria Principalmente pues lo que están haciendo El gobierno de Assad O como se llame el tipo Está peleando contra los guerrilleros Que Estados Unidos armó Que ellos dicen que son diferentes A los que Estados Unidos Exactamente Dicen que no son los mismos Pero yo difiero demasiado en ese punto Realmente creo Es lo que te dicen Por ejemplo lo que salió en Wikileaks Bin Laden es un Sí es un afgano Pero contratado por la CIA Para ser un detonante de Revolucionario Un desestabilizador social Para simplemente después hacer Vamos a hacer un levantamiento Vamos a irnos contra Una nación sin razón Para darles motivos para venir a atacar Y pues Qué es lo que está pasando en esas áreas de Medio Oriente Pues hay petróleo y gas natural Por ejemplo Lo que es Irak Libia Sir y todo eso Son países recientemente creados Fueron creados Muy poco después de la segunda guerra mundial Sí pero Entre otras cosas Yo también diría Que está El hecho Más bien De que Estados Unidos Está viendo Que necesita Más refuerzo En sus Posiciones Petroleras Ya es obvio Que ellos Tienen Pocas reservas De petróleo En su territorio Entonces tienen que Hacerse con el mayor número De barriles de petróleo A menor costo De hecho lo que Escuché por ahí Joder la mesa Fue que Este El problema principal Que hubo con Saddam Hussein Fue que Él dijo Pero sabes que Ya no voy a cambiar Pues El petróleo Que estamos Comerciando Por dólares Si no lo iba a cambiar Directamente Por oro Y pues ya sabes Que ese Nunca se devalúa Nunca nada Entonces Imagínate que tú eres Que tú necesitas Un insumo Y tú dices Ah ok Pero yo te lo voy a pagar Con lo que yo quiera En este caso Con fichitas Y luego Después de un tiempo Dices Oye pues No me conviene Cambiarlo con él Con fichitas Si no me voy Con el vecino Y le digo Que me dé algo Que realmente Puedo cambiarlo Con alguien más Algo que valga Exactamente De hecho ¿Cómo se llamaba? Me recordó mucho A las tiendas de rayas Que hubo aquí en México Ah con Popino Díaz Si Muy Muy parecido Era lo que les estaban haciendo Entonces Imagínate Les dice Ok ya no quiero Este Comerciarlo directamente Contigo En dólares O de forma internacional En dólares Si no lo comercio En oro Entonces Como que a Estados Unidos No le convenía eso Pero bueno De lo de Singapur Pues si Activision Pues si le pegó De hecho No sé si ahorita Ya salió El Black Ops 3 Si De hecho Salió un poco antes Del juego de Fallout 4 Decían Que iba a ser De los mejores Juegos De todo el año Realmente Yo no sé Por qué le tiran Tanta carrilla A los juegos De Call of Duty Siendo Siendo de que Ok Son muy parecidos Uno a otro En el gameplay Bla 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 En las armas Como dirían los Simpsons Es la misma Es la misma gata Nomás No Stacy Malibu Nada más Con un sombrero nuevo Pero realmente No importa Si sea un juego Nuevo o no Por el hecho De que te están Presentando Pues la historia Si Una historia Diferente Si nos ponemos De que es el mismo Tipo de juego Por eso Entonces nomás Cómprate un tipo De shooter Y ya viste Todos Por ejemplo Lo que fue Los Black Ops A mi la historia No se me hizo Tan 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 Llamativas La verdad Es que Modern Warfare Tiene una historia Pero así De Muy chida Igual Lo que dicen Todos Siempre tiene Esos giros Que ya hasta Te los esperas De Activision Con sus Call of Duty Que siempre Siempre van a terminar Matando a uno De los personajes Que te encariñaste En todos En todas sus campañas Ah pero En los Modern Warfare Fue uno tras otro No en el 3 Si jugaste El Modern Warfare 3 Los De los 3 Ya no sabías Ni a quien te iban a matar En el siguiente capítulo Porque Fue uno Tras otro Tras otro Tras otro Y fue así de No manches Ya no quedan Personajes principales Si Ni no sabía Ya llegué a un punto Donde sabes que Nomás va a ser Ya se me olvidó El nombre del líder Y es él Contra Macaro Si Y así como que dices Todo esto Ha pasado Matándole a todos Exactamente Porque compraba A los generales Y regresaban De las misiones Sabes que Ya están cansados Ya están sin balas ¡Pam! Si De hecho se dice Por ejemplo El mejor anuncio Que hicieron los de Activision Fue cuando Un No Cuatro meses Antes de De que estuviera El Modern Warfare 2 Pues yo Por ejemplo Lo que fue en Gameland O en Gamers Lo que fue Una bomba nuclear Y con un contador Así de tantos días Para que la bomba Se active Si Si Diciendo Si Ganó Muchísimo Dinero Con el Modern Warfare 2 Y el 3 Como el 2 Hizo así Una expectativa Así Altísima El 3 Tuvo Casi La misma Venta Pero si dicen Que Como todo Al final Si te quedas Así como diciendo Me esperaba Otra cosa Pues es que Si Ya Digámoslo así Modern Warfare 2 Fue el clímax Donde te tenían En suspenso Y pues Realmente Llega un momento En el que No puedes hacer Nada más Que bajar Igual puedes Mantener durante Cierto tiempo Este Todavía el clímax Pero Luego ya Vas a estar Así como que Tienes que relajar La historia Para llegar a un fin Por ejemplo Lo que fue El El Black Ops El primero Ahí si Se están explicando Una parte De lo que fue La guerra fría Pero Si Así al final Es mucho De que Somos gringos Somos buenos Nadie puede Con nosotros Porque somos gringos El segundo No lo jugué Pero también Me dicen que Es así de mucho De que Si es que Nosotros los gringos Somos Uff Y nadie puede Contra nosotros Y sufrimos tantito Pero somos los chidos Y en el modelo Warfare Si te dicen De que a los gringos Les cayó Pero así Les llovió Una tras otra Tras otra Tras otra Y ahí si te dicen Que necesitaron La ayuda internacional Para arreglárselas Lo que me gustó Mucho de la saga Y es Lo que voy a decir Es esto Es que fue Controversial Y se metieron En puntos De algo Que está pasando En este momento Hasta cierto punto De hecho No sé si te acuerdas Este De la misión De No More Russians No More Russians No More Warfare 2 Si Donde fue Casi casi Lo de Lo que De Saddam Hussein Vamos a meter A uno de nuestros Operativos Para que se Infiltre En esta organización Terrorista Y pues Nos van a Y ya con eso Vamos a poder Desmantelarla Toca la misión Del aeropuerto Donde Empiezas Y lo único Que escuchas No dejes A nadie Vivo Entra Semejante Ejército Bueno Ni siquiera Ejército Pero Cinco personas Con sendas Armas Automáticas Que terminan Haciendo Masacre Pero así Horrible En un aeropuerto Ya al final Llegan Los policías Y todo Pero Pues el daño Ya estaba hecho Entonces El problema De eso Fue El Final Así de Bien Eso es Mandar un mensaje Que voltean Y así de No Esto es Mandar un mensaje Y si fue El de que A ver Explícame Estados Unidos Porque Hay un gringo Con armas Gringas Que únicamente Son de importación Gringa En un aeropuerto Ruso Y hicieron Una masacre Y es un Y este Cuate Tal cual Es tuyo Exactamente Así de Está en tu nómina A ver Dime Que es lo que puede Pasar Sabes Pero Llegando a mi punto O sea Activision Hizo eso Y fue Extremadamente Controversial Y Pues Algo Parecido Pasó Con esto De los ataques A los franceses No se si supiste Que en una discoteca Se supone Quien sabe La verdad Este Que unos grupos De ISIS Un grupo de personas Entraron a una discoteca Donde había un grupo Creo que era de metal Tocando Y empezaron a abrir Fuego Contra Pues Los espectadores Si 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 lo escuché Pero es Mira Es lo que También Lo que estaba explicando Porque te dicen Es que los franceses Pobres Como sufrieron Y es de que Mira Exactamente Lo mismo Que pasó En el En las toras gemelas A mi Yo quiero Un recurso natural Que ya se me está Escaseando Pero No lo puedo Ir a pedir Y que me lo den Así de fácil Tengo que Hacer una excusa Para yo ir a tu país Y Quitarlo Bélicamente Y aclaro que Mi bolita de amigos Los invito Para que todo el mundo gane Entonces es Te lo explican En vez de vendetta Quieres hacer que el mundo Te crea Que Tú eres el bueno Y estos radicales Son los malos No los ataques a ellos Ataca al pueblo Y ya con eso Es un Ah no manches Es que se pasaron Si verdad que se pasaron Ah pues vamos Con todo contra ellos Y tienes el apoyo Del pueblo Diciendo Si vayan Y enseñen En lo que es Salvar a Dios En tierra de Cristo En tierra de Indios Entonces por eso Haces un ataque A ti mismo De echar la culpa A los otros cuates Cuando existe un operativo Para que se pasara Y tengo excusa Para invadir Pues hasta el momento No sabremos Que es lo que Pasó realmente Que pues Al menos Yo digo Que en un par de años Hasta que se calme Toda la cosa Y O hasta que este Olange Como se llame Yulan Assange Yulan Assange Libere nuevos Este Documentos En Wikileaks O también Este Los de Anonymous Sabiendo pues Que es lo que pasó Realmente Pero Fíjate algo Interesante Como es Que Pues Los atentados Han sido Pues Digámoslo De esta manera En países Que apoyan A Estados Unidos Siendo De que Se supone Que Rusia Mandó Bombarderos Y En cuanto Derribaron El avión Ruso Les dijo Ah si Mandó Sendos Bombarderos Y les dio Descalabros A los de ISIS Y yo no he visto Que les hayan hecho Nada a los rusos O sea Nada de que pensar Si Y ahora si Nada más Se va contra Los gringos Y los franceses Que son los que Los que tienen Necesidad Este De petróleo Si Aunque se supone Que liberaron Toda una lista De posibles objetivos Entre los cuales Iban a estar Este Washington D.C No me acuerdo Que otras cosas Sabes Otra de las noticias Que leí Es que Al mismo tiempo Que estaban pasando Esos Atentados terroristas Misteriosamente Hubo un fuego En el Bueno Hubo un incendio En el Campamento Este De refugiados Que estaba En una ciudad A las afueras De De París En otro De los distritos En el Campo de refugiados Hubo un incendio Misteriosamente Al mismo tiempo Que esos atentados Terroristas Pero bueno Nos desviamos Muchísimo Entonces Retomando mi punto O sea Activision Se ha destacado Por hacer cosas Totalmente Controversiales Sacó Esa misión Este En el Modern Warfare 2 En el Modern Warfare 3 Sacó Dos misiones Muy buenas Y que realmente Te ponen a pensar Que pasaría Si Rusia Ataca Estados Unidos Con un Casus Vélez Y ataca Con todo Lo que tiene Que hacer Se supone Que según La historia De Modern Warfare 3 Llegaron Y arrasaron Completamente Los rusos Porque Lo que hicieron Fue Atacar En suelo Gringo Y que pasa Pues No pueden utilizar Sus armadas De destrucción Masiva Porque Se darían En la torre Si de hecho Entonces En una En una guerra Convencional Pues se supone Que perdieron En tierra Donde En tierra ajena Es donde puedo usar Todo en la mía Pues es de Exactamente De hecho Durante la guerra fría Por eso Fueron sus Guerras satélites Para probar Nuevos armamentos Y que no podían Utilizarlo Pues en En suelo Propio O Pues directamente En el otro Pace Si no Por eso Tenían que Decir Vamos a apoyar A Pirnam Para luego Probar Nuestros Nuevos Cohetes Nuestros Nuevos Supersónicos Y cosas así Detallitos ¿Tú crees? Si De hecho Pero te digo Lo controversial De esto Fue Que en una De las misiones Se ve La Casa Blanca Completamente Destruida En ruinas Y se supone Que tú Como Se supone Que estás Comandando Pues a un Pequeño Pelotón Que van a Retomar La Casa Blanca Pero no es Es retomarla Es retomarla No si pero es retomarla En la ciudad Porque ya estaba Destruido Y El lugar en si Ya decían Hay que Reconstruirlo Exactamente O sea Era más Este Moral Ganar una victoria Es una victoria moral Que cualquier otra cosa Y otra De las Misiones Pues muy polémicas Fue una En la que Van a Están Este En París Y de hecho Se ve A media misión Donde detonan O más bien Como detonan La Torre Eiffel Y como termina Cayendo la Torre Eiffel No me acuerdo Exactamente En que Contexto Si era Un ataque Terrorista O Simplemente Era Estaban en guerra Realmente No me acuerdo Como estuvo Esa misión Pero Pues Que en un videojuego Tumbaran Una de las De los íconos Más grandes De todo el planeta Eso si te llama Mucho la atención Exactamente Son cosas Completamente Controversiales Y que Pues ayudan Para vender Si Ahora Yo te puedo Preguntar esto Estuvo bien O estuvo mal Que Activision Hubiera hecho eso Yo digo que Realmente Fue una muy buena Campaña publicitaria Lo malo es que Mucha gente Se la Se la tomó Personal Personal Por el hecho De que Ahorita Todos Están Con los nervios De punta No estamos Técnicamente En una guerra fría Pero estamos Al pie De una Posible Tercera guerra mundial Entonces Así que Entre más La gente Asustes Es que Ya puedes decir Es que Asusté Tanta gente Y pues Si se la tomaron En serio Pero Esa era la intención Mediáticamente Si puedes decir Pues Si esa era la intención Pues si estuvo buena Pero Creo que Como dicen Los momentos La sensibilidad Del público Pues si O sea Si es el caos Que puedas llegar A generar Y Es que Podemos decir Y lo generaste Lo generó Pero pues Fue algo Algo que ya Habíamos visto Pero que fue Muy Muy bueno Como lo implementaron Claro Mucha gente Hubiera visto Arroba Call of Duty Y hubiera dicho Ok Aquí hay algo Que Como que no cuadra Aquí hay algo Que checa Pero no cuadra Entonces Si fue Si fue algo Muy muy bueno Pero Tu que habrías hecho Como habrías promocionado Tu nuevo videojuego Que la verdad Yo no se como sea La La campaña De Black Ops Porque no lo he jugado Desde los trailers De la primer Black Ops Donde decían Que Era Los gringos Completamente Nosotros somos Invencibles Así como que No me llamó la atención Pero Tu como lo hubieras Promocionado De hecho Como lo promocionó Estuvo muy bien Yo creo que ya Volver a usar el de Y la camión etapa Obviamente Pues ya no ¿Verdad? Pero entonces Tu los excusas O dices Fue bien No Estuvo bien O sea El mensaje Tenía que llegar A donde Querían que llegar A mi parecer Estuvo bien Desde un punto Mercadológico De hecho De hecho Se supone Que No sé Cuánto Habrá pasado Entre su Primer y último Twitter Pero no creo Que haya pasado Más de Veinte minutos Media hora Cuando dijeron Esto es solamente Una probada De lo que podrás Ver En el nuevo Juego de Black Ops Si no hubieran Hecho eso Ahí si podría haber Dicho que era Un gran problema Si ahí si se les hubiera Armado la gorda Exactamente Pero Pues Por como lo hicieron Yo puedo decir Que fue algo Muy Una campaña Publicitaria Muy buena Pero No sé Cómo tomarlo Si realmente Es bueno Que jueguen Con algo Con lo que Está pasando En el mundo Y que todo mundo Está demasiado Asustado Porque cualquier Momento Puede pasar Se lo hayan Ganado o no Pues mira Como todo Es cualquier Campaña Cualquier Campaña Publicitaria Que te deje Una huella Y lo puedas Seguir recordando Es una buena Campaña Publicitaria Simplemente ¿Tú te acuerdas De los comerciales De la sección Amarilla De los noventas Que eran Cortos de películas ¿En serio? Si Eran cortos de películas De que pasaba algo Y te decían Este Moles Página Ah Si Si Ya me acordé Es una excelente Campaña Publicitaria Y era cómica Porque simplemente Te vamos a dar Las opciones De que onda Con que Si ¿Alguna vez Viste insomnia Por canal 7? Es Un Un programa Que pasaban los viernes Lo siguen pasando Ah bueno Ya hace muchos años Y es de comerciales Graciosos Comerciales Alrededor del mundo De hecho Que te sacan El doble sentido Y todo eso Y Está botanísimo Exactamente Oye Imagínate Vemos un programa De comerciales Siendo de que Pues Usualmente Uno evita Los comerciales De hecho También había Productores de radio Que hacían comerciales Que eran Para un público Ya adulto Por ejemplo Los de ¿Cómo se llama? Radioactivo Ah sí Pero ¿Qué no es? Era tal cual Una estación completa Sí Pero Ciertos comerciales Solo los sacaban A ciertas horas Porque El público Maduro Pues Era el que estaba Despierto A ver ¿Algo que quieras Dar para terminar? No Yo digo Que fue una muy buena Campaña publicitaria Pese al efecto A lo mejor Ya esperado Ya estaba medido Ese 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 factor Porque pues también A este punto De la historia No creo que puedas hacer Nada sin Sin pensar en las consecuencias ¿Verdad? Sería muy irresponsable De hecho Bueno Ya salió el juego Ya Técnicamente Dijeron No Y si nos pasamos Este Por jugar con ese tipo De cosas Bla 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 Golpe de manos Y pues Hasta la próxima ocasión Que hagamos eso No hubo consecuencias Graves Pues bueno En este capítulo No estuvo R Se fue en una campaña A intentar rescatar A M Que todavía no sabemos Donde está Tuvimos solamente Noticias de él Que estaba en Europa Y pues Creo que R Se fue a buscarlo Pues bueno Ahora si Ya para terminar Se despide su amigo K También se despide su amigo A Y Sean excelentes Los unos con los otros Y nos vemos Hasta la próxima Que podamos hacer Y grabar este podcast Buenas noches Le leeríamos algo De Este De los últimos comentarios Que nos hicieron Pero pues Llevamos Casi Mes y medio Sin grabar Así de que no hay Por favor Díganles a sus amigos Que se suscriban A este canal Y si No les gustó Pues díganles A sus enemigos Que se suscriban A este canal Las quejas Con M O con R Este Amenazas de muerte Y pues para quejas Su bozón de odio Está lleno Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima Bye